Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales de la Salud estallaron en huelga para exigir al Gobierno del Estado otorgue el contrato colectivo de trabajo y prestaciones a sus trabajadores. En el municipio de Oaxaca de Juárez hay más de 20 colonias consideradas como de alto riesgo en temporada de lluvias, alertó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca. En la entidad oaxaqueña los suicidios se han convertido en un problema grave. Tan solo en noviembre y diciembre de 2016 se registraron 12 casos, informó la Cruz Roja Delegación Oaxaca. Más de 2.000 parejas han contraído matrimonio en las bodas colectivas de Oaxaca como parte del programa Febrero, Mes del Amor y del Matrimonio. 50 parejas legalizaron su unión en las bodas colectivas realizadas por el Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino en coordinación con el DIF Municipal y el Registro Civil.